¿Qué tal chicos? Ahora que han hecho sus medidas con la ayuda de las unidades arbitrarias, ahora vamos a pasar a nuestra clase de arte chicos. Sí, hoy tenemos una clase muy divertida como siempre en todas nuestras clases de arte y los materiales que vamos a utilizar pues para nuestra clase de arte que es el papel bon, algodón y como siempre vamos a necesitar de las témperas. Con estos tres materiales vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Ya, cuando yo voy a pegar acá mi hojita. Ya, vamos a hacer nuestro remolino de colores. ¡Claro que sí chicos! ¿Cómo es eso? Vas a sacar un pedacito de algodón y vas a meter a la témpera. ¿Y qué vas a hacer? Vas a empezar acá en el té, con un color, del color que tú quieras. Yo estoy empezando con otro color. Y ahí, otro color más. Ustedes saben cómo son los remolinos, ¿no? Y así lo voy repasando. Después, otro color. Después, otro color. Y así chicos, hasta llenar toda nuestra hoja de papel. ¡Bum! ¿Ok? Por eso es un remolino de color. Un color. Otro 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 color. Y así voy a llenar toda nuestra hoja de papel. ¡Bum! ¿Ok? ¿Qué les parece? ¡Listo! Esa es la primera. Ahora la otra va a ser la oleada de colores. También igual así en este papel. ¡Bum! ¿Qué van a hacer así? Van a dibujar las hojas. ¿Cómo son las hojas? Un color. De igual. Otro color. Otro color. Yo con los colores nada más puedo. ¿Vieron? Y así voy formando mi oleada de colores, pero en el papel, con todo, en él, toda en la hoja de papel, con toda tiene que estar llena de colores. Y vas a ver que al final va a quedar muy bonito. Sí, chicos. Eso lo van a hacer, como les digo, con la témpera y el algodón. Yo solo les estoy mostrando con el limón en la pizarra. ¿Ok? Y tienen que llenarlo toda la hoja de papel. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy en acta, chicos. ¿Qué les parece? Muy bien y divertido, ¿no es así? Entonces, esas son todas las actividades que tenemos el día de hoy. No se olviden, por favor, mañana nos vamos a conectar a las nueve en punto en nuestra clase de comunicación. Voy a enviarles el link para que ustedes hagan clic nada más y entran y nos podremos ver un momento ya, chicos. Y también les voy a enviar el material en la tarde para que lo tengan impreso las hojitas que vamos a trabajar mañana. ¿Ok, chicos? ¿Está bien? Entonces, Dios mediante, nos estaremos viendo el día de mañana en nuestra clase. ¿Ok, chicos? ¡Hasta mañana!